Batamano dirige hoy sus esfuerzos a las labores de recuperación frente a los daños ocasionados por el azote del huracán Rafael a su paso por el territorio occidental del país. Los habitantes de este municipio mayavequense se encuentran inmersos en borrar las imágenes cuyos efectos todavía son visibles en el territorio. Autoridades y ciudadanos salieron desde temprano a recoger y limpiar las calles, cubiertas de ramas e incluso árboles que fueron arrasados por las fuerzas de los vientos que también impactaron viviendas y sembrados. Un primer paso necesario e importante para la recuperación y el retorno a la normalidad. Desde Batamano, en directo, Lisseta Alcántara.